Quiero primero agradecerle a los legisladores que están acá, porque Enrique hacía una descripción de la multiplicación que a lo largo de los últimos años vivimos en el presupuesto a partir de la decisión política del gobierno, pero sobre todo de los legisladores de priorizar las obras que no se ven. Si yo dijera un millón de personas, a todos les sonaría como un número maravilloso. Si yo les contara que ya hay un millón de personas más conectadas a las cloacas en la Argentina en los últimos dos años y medio, sin dudas que estamos hablando de un resultado cabal, concreto, contundente de la política de agua y saneamiento, entendiendo además que esa inversión que no se ve es la que nos impacta en la salud, en la calidad de vida y en la calidad de nuestras ciudades. Pero efectivamente hay gobiernos que priorizan las obras estructurales y hay gobiernos que priorizan el maquillaje porque en definitiva lo que les importa es la coyuntura electoral y no la transformación de nuestro país y de nuestra sociedad. Y los legisladores que dieron la pelea en el Parlamento, acá hay varios de distintas provincias de Córdoba, de Neuquén, de Tucumán, de Entre Ríos, de Santa Fe, muchas veces son cuestionados porque dicen qué hace el diputado, qué hace el senador, pero muchos de ustedes pelean, consiguen y avanzan con este tipo de obras a partir del trabajo y de la gestión de los legisladores nacionales. No fue la decisión de un gobierno o de un presidente de la Cámara, fue la decisión de un conjunto de legisladores y legisladoras que impulsaron en el presupuesto nacional, en los tres presupuestos, aún en el que no nos votaron, que impulsaron en el presupuesto nacional, el aumento de obras de infraestructura de agua y saneamiento. En el área metropolitana de Buenos Aires, pero sobre todo en el país con una mirada federal. Como bien decía Enrique, además eso se logra con el trabajo en equipo. Enrique es intendente en el alma, más allá de su responsabilidad institucional hoy como presidente de esta institución, al ser intendente sabe exactamente cuáles son las necesidades de los intendentes. Yo fui intendente por dos periodos en mi ciudad y tengo claro qué representa para muchos de ustedes la sonrisa de una familia cuando abre una canilla y tiene agua. Tengo claro qué representa en términos de calidad de ciudad cuando dejan de volcar al río, al arroyo o a la calle muchas veces. Digámoslo, no solamente al pozo. Tengo claro qué representa para cada familia dejar de pagar el camión en las ciudades en términos económicos a partir de esta inversión que hace el Estado. Tengo claro qué representa en los centros de salud dejar de atender a chicos porque toman muchas veces agua de pozo, que se mezcla con aguas hervidas y pasan a ser parte de una red. Y el impacto económico y el impacto social que tienen. Que es a veces lo que no se ve. Estas son las noticias que no se ven, que no se visibilizan, que no se publican, pero que nos tienen que hacer sentir orgullosos, seamos de la fuerza política que seamos, porque en definitiva son obras que transforman la calidad de vida de la gente. Y el trabajo de Enrique y de todo el equipo de NOSA y de los regionales, acá veo a varios de ellos, tiene que tener la mirada puesta en la calidad de vida del ciudadano y en los cambios y en las transformaciones locales. Esas que se pierden de vista cuando se discute la política nacional en base a nombres, en base a odios, en base a peleas y no en la mirada transformadora que tenemos que tener o que necesitamos para cada una de las ciudades. Y quiero decirles además que es clave que cada intendente que tuvo la oportunidad de firmar un convenio, de poner en marcha una obra, de ejecutarla, de terminarla, de inaugurarla y de estar peleando hoy por otra, le pida al Congreso para que no haya un retroceso que avancemos en una ley de agua y saneamiento que transforme el acceso al agua y el acceso al saneamiento en una política de Estado. Porque además, puntualmente alrededor del agua, de lo que hablamos es de uno de los recursos estratégicos globales de los próximos 50 años. Cuando el mundo demanda proteína, en realidad lo que demanda es agua que con un proceso fotosintético se transforma en proteína. Cuando el mundo demanda alimento, necesita centralmente de países con capacidad de producción que tengan sustentabilidad ambiental. Y es clave que tengamos la capacidad de poder llevar adelante esas iniciativas en conjunto. Le daré la bienvenida a la Presidenta de Aiza, que tiene la misma tarea que Enrique en el área metropolitana de Buenos Aires, Capital y Gran Buenos Aires. Y es clave además que obliguemos a las jurisdicciones a que lleven adelante un proceso de inversión sostenido y de mantenimiento sostenido. Ayer hablaba con el Gobernador de Santa Fe, básicamente por la dificultad que enfrenta Rosario alrededor del tema inseguridad, del dolor que representan las muertes por la pelea contra el narcotráfico que está llevando adelante la provincia. Y en un momento de la charla surgió el tema Rosario y esa ciudad tan maravillosa que ha tenido a lo largo de muchos años gobiernos locales que apostaron mucho a la estética, a los parques, que plantearon un proyecto de salud como bandera, no tiene plantas de tratamiento cloacal, hueca al río en crudo. Imagínense lo que representa en términos de recurso estratégico, en términos de contaminación y además en términos de calidad de vida. Y mucho más en esta bajante del río. Sin dudas que son las obras que no se ven, las que nos cuestan más, las que muchas veces no pagan, las que rompen veredas, calles y los vecinos se enojan y nos ensucian el pavimento y nos ensucian la vereda y ensucian la ropa del vecino, pero son las que valen. Yo valoro enormemente el trabajo que viene haciendo Enrique Venenosa y todo el equipo. Porque la verdad es que en silencio, con una mirada federal, con enorme capacidad de distinguir la importancia de los proyectos para determinar el peso de la inversión pública, un organismo que se había apagado, que se había abandonado, se transformó en uno de los grandes motores de la inversión pública de la Argentina. Y esa inversión pública genera desarrollo local, esa inversión pública genera calidad de vida, esa inversión pública genera salud, pero además esa inversión pública genera empleo. 40.000 empleos directos producto de la inversión que lleva adelante Enrique Venenosa en la Argentina. Así que, con la alegría de saber que cuando me dijiste que estaba en pedo, el que se equivocaba eras vos, y con la convicción de saber que el trabajo hecho hasta acá es importante, pero que todavía falta mucho, que a todos nos falta, es que los invito a que sigamos trabajando juntos para que estas obras que están bajo tierra, que algunos las pretenden esconder, que no son parte de la agenda y de los logros de la Argentina, las podamos hacer visibles para que los argentinos sientan que valen la pena. Muchas gracias. Gracias. Gracias.